Hola, ¿qué tal amigos de los Youtubers? Aquí GotiJosé y hoy os voy a contar una pequeña historia, ya vamos. El protagonista de su historia es AndrailerRT, gran Youtuber, también afiliados en Twitch, tenéis sus enlaces en la descripción del vídeo. Nuestro siguiente protagonista es GotiBeliste, es un pendejo al que nunca debéis suscribiros a su canal, también se rumorea que es un gran experto de la psicología inversa y esas cosas. Bien, un día a nuestro protagonista AndrailerRT, le regalan una clipa, un videojuego, ¿qué más? Habitual. El asunto es que el ruso tiene que jugar al CSGO, lo que hacen los rusos es jugar al CSGO, entonces claro, ¿qué hace con esa que? Bastante sencillo, se le da a su amigo Goti, porque son muy buenos amigos, son nivel 5 de amigos, esos son games de videojuegos todos los días. Y ¿qué hace Goti? Pues, usted tiene el canal de YouTube un poco muerto, al que no os debéis suscribir, porque su maestro a la psicología inversa, pues decide, pues mira, me voy a sacar un videojuego, y vamos a echar una partidita, acá dos en click, van a dar. Ahí vamos, como podéis ver, no lo he jugado, no lo he jugado, no lo he jugado. Vamos a ver por primera vez. Vean ahí que va a ser una machusta de juego, así que por eso está intro tan larga. Bueno, bueno, empieza bien, empieza bien. Tiene pinta de ser mi gato. Vale, eh... Plégame. Vale. ¿Qué cojones? Vale, está entretenido, me gusta la música. Vale, ¿qué es el bicho ese? Me da miedo. Vale, el bicho se te mata. Está bien, creo que no me escucharías por la música. No sé. ¿Salta para acá? Me matan los bichos, tío. ¿Qué pendejos? Son los putos. Vale. Vale, 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 vale. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Perfecto, perfecto. Aquí lo pillamos bien. Ahí está. Qué puta madre, qué puta madre. Vale, bien. Salta para acá. Ahí está. Guay. Me flipa, ¿eh? ¡Golti 2020! Por favor. El bicho es un poco rancio, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡No, tío! 4.358. Vale, vale, vale. Es en plan... Me recuerda a los minijuegos del Poe, ¿sabes? Aquí como lo hago, tío. Me va a matar el bicho. No, no puedo darle por el otro lado. Es estilo flúrpido, tío. No está mal, ¿verdad? ¿Esto tiene opciones o algo? No, no tiene opciones. Vale. Vale, vale. Ahí está. Vale, perfecto. Llego hasta ahí. Llego, llego, llego. Ah, un pendejo. Es un juego... Estos trolls, ¿eh? Vale, bien. Vuelta pa' acá. Vuelta pa' acá. Uf. Vale. Bien. Bien. Vale, vamos a hacer... ¡No! Me he fumato. Vale, bien. Vale, para acá. Concentración máxima. Ahí está. Vale. Tiene que ser el típico juego de Steam de mierda que te cuesta cuatro céntimos. Bueno. Ve lo que nos salta. Ahí está. Sí, tío. Se peta. ¿Por qué? No me dan puntos ni nada. Vale, ahí está. Ahí está. Vale, bien. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Puta madre. ¿Cómo hago esto? Ahí, ahí. Ahí está. Perfecto. Vale, ¿y ahora? ¡No! Ahí está, ahí está. Puto pendejo, lo gato. No, tío. Perfecto. No llego, ¿no? Sigo. Ahí está. Vale, ¿y ahora? No, tío. Hay saltos como que no se pueden hacer. Está hecho a trolear a justo. No. No lo compreendo. Vale, bien, bien. Ahí tenemos una buena. Ahí está. Ahí está. Saltar para acá. Y de aquí vamos a saltar para acá. Para acá. Vale. Vamos a ir para el otro lado. Ahí está. Vale. Ahora, ¿cómo lo hago? Tengo que saltar para el otro lado, pero ahí está el bicho. Ahí está el pendejo. Vale. Ahí está. Vale, soltamos. Vamos para aquí otra vez. Es un poco rancio lo de pasar de un lado a otro a la pantalla, porque tú pasas, pero... Los objetos, no. Aquí. Ahí está. Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Ahí está. A ver, tú. Ahora lo captamos. Aquí. Y aquí. Ahí está. Juego a la épica. No. Yo no puedo. No, no puedo llevar ahí. No puedo llevar ahí. Tío, no sé por hacer ese punto de salto. ¿Qué cojones? Vale. Me estoy rayando, ¿eh? Venga, la última partida. Bueno, no. La última no. La última no. Vale. 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 Vaya. Me estoy rayando entre la manchica y todo. Ah, tío. Rayo el puto juego. Es seis minutos. Es que... Imagina la tienda, ¿eh? Ah, tío. Me he expuesto en español, pero... Uff. Sí, sí, sí. Es que está al cuadro, sí. Ahí... Ahí en plan, para mirar, es coreoblops. Sí. Siete reseñas de usuarios. Bueno, qué es el juego. Voy a tirar un par de... Tienes sobre este... H1. No me lo tiran. Joder. Me he conido de 60 así que me tiran. Bah. 79 céntimos. Bastante... Bastante recomendado. Bueno, bueno. Está... Está bien al juego. Por 79 céntimos. No se encuentra nada. Bueno, pues... Hasta que el vídeo me da a mí que ha sido bastante corto. Muchas gracias al trailer por el juego. Tenéis otra vez todos sus links en la descripción. Los links de Gochi, pues, ese es su canal, así que nos los voy a poner. Bueno, hasta la próxima.